La historia del guitarrista y cantante Lindsay Alexander es como la de muchos otros artistas que llegaron a Chicago provenientes del sur de Estados Unidos. Lindsay nació en Holy Springs, Mississippi y creció en Memphis en el seno de una familia pobre pero honesta y trabajadora, aprendiendo desde el principio que la música tiene el poder de levantar el espíritu y consolar el alma. En sus propias palabras, el blues no es difícil, es solo un documental sobre la vida. Su primera guitarra fue un regalo de un amigo de la familia que tocaba en la entrada de su casa en Memphis. Esa guitarra nunca ha sido recuperada de la casa de empeño donde la dejó hace más de 50 años. El dinero obtenido lo ocupó para pagar su viaje a Chicago. Cuando llegó a la ciudad de Los Vientos, encontró trabajo en la policía, de donde salió retirado por una herida. Se dedicó entonces a la música, tocando en diversos clubes por toda la ciudad. A pesar de haber actuado junto a BB King, Bobby Rush, Barry Guy, Magislin, John Primer y otros grandes del blues, Lindsay Alexander se ha mantenido decididamente fiel a su propio estilo. En 2012 firmó con Delmar Records y grabó su primer CD de clase internacional, Been There, Don't That. Un poco después, en el 2014, Mr. Alexander fue inducido al salón de la fama del blues de Chicago. Actualmente, promociona su álbum en vivo desde el Rosas Lounge de Chicago, uno de los legendarios clubes donde todavía es posible escuchar el sonido característico del blues eléctrico. Por su parte, Delmar Records es una de las disqueras históricas del blues que se ha hecho famosa por sus impecables grabaciones en vivo. Estos tres elementos se conjugan en este tercer disco que el guitarrista grabó para la marca. Lindsay Alexander, desde aquel lejano año de 1959, ha estado perfeccionando el arte del blues por el puro placer de hacerlo. Su sonrisa fácil y personalidad sin pretensiones definen a un artista carismático al que le encanta actuar y hacer lo que hace, tocar blues. La muestra está en los siguientes tres videos. El primero, del 2011 con el tema Dial Your Number. El segundo, del 2014 con la canción Somebody Call My Wife. Y el tercero, durante su participación en el Festival de Chicago de 2018 con una pieza original de Muddy Waters, Champagne and Reef. ¡Vamos a disfrutarlos! ¡Vamos a disfrutarlos! ¡Vamos a disfrutarlos! ¡Vamos a disfrutar! I want to know your name Hey baby I want to know your name If I know your name I might want to be your man Hey baby Tell me your name Hey baby Won't you tell me your number I want to dial your number Dial it from my telephone I want to dial your number I want to dial your number I want to dial your number Let me dial your number I want to dial your number I want to dial your number I want to dial your number Dial it from my telephone I want to dial your number Okay there you and you I want to dial your number I want to dial your number You estou a strappling I want to dial your number ¡Gracias por ver! 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 Hey, baby ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Somebody call my wife Should I come downstairs On the door for me Somebody call my wife Should I come downstairs On the door for me I'm so drunk Lost my car in my house I've been drinking all day I've been smoking all night too Yeah, I've been drinking all day I've been smoking all night too I'm so hungry on the heat But I lost my soft tea Not on the door for me And on the door for me I got a cage ¡Gracias! 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 ¡Bien, baby! ¡Bien, gente! ¡Bien, gente! ¡Bien, gente! ¡Bien, gente! ¡Oh, give me champagne when I'm thirsty, woman! ¡Woo! ¡But you better give me some weed when I want to get high! ¡Oh, shit! ¡Combie, say yeah! ¡Yeah, baby! ¡What's going on? ¡Hell, yeah! ¡Yeah, you know when I need some real, real big love! ¡There you go! ¡I want my woman right here by my side! ¡Yeah, baby! ¡Look at that! ¡There should be no more again! ¡Combie, to smoke a little weed! ¡Cos it won't be high! ¡There you go! ¡Raise your hand, I think! ¡Yeah! ¡Hurry! ¡That's what I'm talking about! ¡Taking the church bed! ¡Well, I should be no knock dancing right now! ¡Dann! ¡It'll be a liquor after a while! ¡Woo! ¡Oh, man, to smoke a little weed! ¡Cos it won't be high! ¡Oh! ¡You know it! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Combie, sir! ¡Gil, you know I do a lot of crazy darn things! ¡Woo! ¡Yes, you do! ¡But you can bet your sweep! ¡I won't smoke no cocaine! ¡Oh, shit! ¡Maybe some blues! ¡Oh, I want Paula, please! ¡Come on, come on! ¡Oh! 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 ¡No, you got it! ¡You got it now! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!